¡Hola! Yo soy Elaine y yo soy Paty y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy es un poquito diferente. Hoy nos van a acompañar a un día de preparación, uno de los tantos días de preparación para nuestra gala de Mejolad Israel, Puerto de Jerusalén 2017. Se podrán estar preguntando ¿qué es la gala de Mejolad Israel? Aquí en Coatzá hay una escuela de danza hebrea manejada por mi mamá, Sachin López, en la que nos enseñan danzas, futlóricas, hebreas, toda la cultura de Israel y por 7 años hemos hecho una presentación o una gala anualmente en el mes de mayo. En este año tiene una temática muy especial y la verdad nos estamos esforzando bastante bastante porque queda muy bien, no solo a los dos a los danzores sino también todo el equipo de escenografía, a mi mamá, a todos, entonces queremos darles una presentación excelente y que la puedan disfrutar y la verdad nos gustaría que pudieran asistir. Creo que ya se ven un poco más de lo que es Mejolad Israel. La gala es este 6 de mayo en el teatro de la ciudad, tiene un costo muy, muy pequeño, honestamente es un costo muy pequeño que son 70 pesos porque la verdad es un evento que no es porque nosotras salgamos y nosotras dancemos, pero la verdad es que es un evento que vale muchísimo la pena, aprendes muchísimo sobre la cultura de Israel y yo creo que aparte vas a entretenerte, es algo único de nuestra ciudad. Si ustedes están interesados y les gustaría ir, hay boletos en taquilla y también aquí va a aparecer la página de Facebook de la escuela Mejolad Israel donde ustedes pueden ir a pedir informes o ahí les van a dar un número al cual pueden llamar para comprar boletos y todo. Entonces vayan, de verdad es una experiencia que valen mucho la pena y les va a gustar mucho. Y sin más que decir, vamos al día de ensayo. Bueno, vamos en camino al ensayo. Me cambié la blusa porque la otra me daba mucho calor, aquí está David. Pati tiene pena porque no vamos alas, pero vamos al rumbo al lugar de ensayo. Pues ya tenemos acá, aquí iniciamos a las 6, llegamos como nada más media hora de ensayo, estamos que nos morimos. Y todos estamos afín, no nada más nosotras. Hola, no, todo sudada. Ya sé, súper cansado, pero así es. ¿Por qué nos dices Pati? Mucho calor, estamos rojísimas. Hola. Ya terminamos la danza y estamos muertas. Yo sigo muerta. ¿Estás grabando a tu lado o el mío? El tuyo. ¿Qué tal está la danza? Corrimos ya cardíaca. Tú, Vero, ¿cómo está? Media viva y media fórmula. Está criminal. Así es. Tiene el mero día, van a ver, les va a gustar. ¿Verdad, Pati? Hoy no es un día de ensayo como tal, un jueves de mejor lado, no. Hoy es un extra para acabar la danza porque ya estábamos muy cerca y esta danza todavía no estaba lista, pero ya la terminamos y ahora la vamos a ensayar otras, pero bueno, bye. Se vio mal haciendo vlogs. Ya acabamos de ensayar, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Ya terminamos. Este fue el día de preparación. Y próximamente vamos a hacer vlog de la gala, no se lo pierdan, recuerden 6 de mayo en el teatro de la ciudad a las 6 y media. Vengan, boletos en taquilla, 70 pesos y bueno, adiós. Esperamos que les haya gustado mucho ver el video de hoy, que de verdad se puedan animar a asistir a la gala de mejor lado. De verdad no se van a arrepentir, les va a gustar muchísimo. Y sin más que decir, no olviden darle like al video, compartirlo con todos sus amigos y con toda su familia. También, otra vez pueden ayudarnos dejando en los comentarios que les gustaría que hiciéramos en los próximos videos. Por favor. Y no olviden suscribirse en la parte de abajo y la campanita. Activenla para que lleguen las notificaciones. Facebook e Instagram. Síganos, denle like a nuestras publicaciones, no. Síganos mucho en Instagram y si les gustaría que subiéramos historias también. Así. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga mucho y esperamos verlos en la gala. Adiós. Bye. Besos. Ay, ¿qué es usted? Bullying. Eso es bullying. Mentira. Es amor. Así yo represento a mi amor. Sí, claro. Entonces voy a ir para el teléfono. Ya sabía. Vamos a ver. Beн frameda. ¿Por qué. Que. Entonces voy a ver.